El Instituto de Salud Pública, ISP, de Chile, aprobó el miércoles el uso de emergencia de la vacuna del laboratorio chino CanSino Biologics para combatir la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 en el país sudamericano, que ya suma más de un millón de infectados. La vacuna con viricea AD5-N-COP fue aprobada por el Comité de Expertos del ISP y se suma a las dosis de los laboratorios Pfizer-BioNTech, Sinovac y AstraZeneca para convertirse en la cuarta vacuna contra COVID-19 aprobada en Chile. El director subrogante del ISP, Heriberto García, señaló esta jornada en una rueda de prensa tras la reunión que la vacuna fue autorizada para vacunar a personas entre 18 y 60 años. Comentarles que acabo de aprobar la cuarta vacuna para Chile, la vacuna CanSino. La vacuna CanSino se llama Convidencia, Convidencia repito, y la va a traer el laboratorio Zaval, que es un laboratorio chileno. Esta vacuna tiene un ensayo clínico fase 3 en el país sudamericano, liderado por la Universidad de la Frontera, junto a las universidades Austral de Chile y San Sebastián, además de centros de investigación en Santiago, en la zona centro, Itemuco, Valdivia, Osorno y Puerto Montt, en el sur del país. Este ensayo cuenta con más de 3.500 voluntarios y es el ensayo clínico más grande que se ha hecho en Chile, según ha señalado el ministro de ciencia del país, Andrés Coube. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.